El alpinista en la montaña me dijo una vez Por mucho que tú subas siempre volverás Porque siempre van quedando cosas por hacer El mundo de los sueños no tiene final Hay que abandonar la gravedad Y dejar que tu planeta gire lento Solo tienes que enchufar la paz mental El secreto es poder soñar despierto Sueña y deja que las nubes te comprendan Y que caiga la tormenta como un bote de pimienta Solo lo consigue el que lo intenta Sueña y olvídate de la vida moderna Y agárrate a la cuerda hasta que pase la epidemia Solo lo consigue el que lo intenta Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez